¡Vamos! 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 Necesito estar creciendo, sonreír Quien son de ese verga se fue el cabrón No lo hallo el güey Dijo que iba a ir a cagar Ojalá una puerta y dos tras dos de arriba Una y media Hazte cuenta que desde el cuarto Y luego una y media para acá O midele desde acá Una a tres cuartos Sí, pinche changuito ¡Gracias! 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 ¿Puedes ir a esa casa? ¿Qué está pasando? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!